Si aún no has decidido tu destino turístico para esta Semana Santa, nosotros te presentamos estos lugares para que te pegues la escapadita. Si la fotografía es lo tuyo, el Parque Nacional Amakayaku es para ti. Allí podrás observar el titi leoncito, el prímate más pequeño de América y las más de 5.000 especies de plantas que existen en este parque. Aunque si quieres frío, el Parque Nacional Natural El Cucuy te espera. Allá puedes realizar senderismos, observación de aves y turismo de naturaleza. Eso sí, antes de entrar al parque, es obligatorio adquirir una póliza contra todo riesgo. Pero si todavía ninguna de las anteriores te convence, te tenemos playa, brisa y mar en el Parque Tairona. Allí podrás disfrutar de careteo, buceo y de la vista del mar.